hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseña de esta fragancia que está catalogada como un agua de perfume y pertenece al catálogo de abón y me refiero a rare flowers solar narcissus que viene a sumarse a la colección de las rare flowers esta fragancia pues salió como lanzamiento en lo que viene siendo en la campaña número 5 de abón y así es como luce lo que vendría siendo la portada del catálogo aunque yo tuve la oportunidad de adquirirla previamente en la revista de abón contigo de igual manera pues todas las que pues vendemos abón pudimos adquirirla previamente esta en si en precio de lanzamiento en el catálogo tiene un costo de 249 pesos contiene 50 mililitros y como les mencioné está catalogada como un agua de perfume y nos menciona también en lo que es en el catálogo las notas que contiene pertenece a la familia olfativa floral frutal musk verde tiene bergamota violeta blanca y tiene un acorde de narciso dorado su precio regular es de 320 pesos así que pues hay que aprovechar cuando esté en 240 pesos 250 200 pesos porque ahí es donde estará la oferta ya que su precio común en la cual podríamos encontrarla es por arriba de los 300 pesos nos menciona también que es una esencia eternamente luminosa y pues viene dentro de una cajita así de cartoncito similar a las de rare flowers la night orchid solo que cambia el color y también pues el diseño que trae aquí la flor del narciso en un color amarillito se ve como un color así deslavado unos tonos amarillitos y unos toques como dorados que simulan pues como que le da el sol que le da el atardecer por ahí se ven los rayitos del sol como si simularan esta fragancia no está este testeada en animales y también nos menciona los ingredientes por la parte de atrás de la cajita venía envuelta en papel celofán para garantizar que venía nueva de igual manera pues traía su cartoncito como protector y pues es dentro de las fragancias de alta gama de el catálogo de abón su envase pues miren ahí se puede apreciar la forma y el diseño que tiene similar a la rare flowers night orchid diferente a las otras rare flowers como la pearls y las la clásica viene en este color en un toque dorado que se va deslavando hacia arriba y pues también tiene su protector del atomizador de acrílico un plastiquito que ya lo saqué volando porque si está un poquito forzado la verdad es que este si como que cuesta un poquito porque si aprieta si lo enrosco y pues miren viene en un diseño en color doradito aquí nos menciona el nombre de abón lo cual se ve súper elegante y pues voy a decirles ahora sí lo que es el aroma la duración sus notas para comenzar déjenme les digo que si se siente ligeramente alcoholosa a comparación de las otras rare flowers esta es la que se siente ligeramente alcoholosa pero se evapora súper rápido su notita de salida si se siente fresca acidita cítrica se siente la presencia de lo que es la bergamota de inicio eso es lo que se percibe en su nota de salida inmediatamente después ya da ahora sí que lo que viene siendo pues la presencia se llega a sentir la presencia de lo que es el acorde de la violeta blanca junto en combinación con el narciso dorado es una fragancia que es de un acorde de un aroma mediterráneo van a decir bueno para quienes no conocen o no saben mucho sobre este tipo de aroma mediterráneo es una fragancia que de cierto punto se siente relajante embriagante que te envuelve que a la vez puede ser seductora pero a la vez te puede ser así como que muy placentera es un aroma que en sí pues destaca mucho lo que son las notas solares y es la cualidad que tiene esta flor del narciso que es una flor luminosa que es una flor que absorbe la energía del sol y que tiene un aroma peculiar que va entre lo verde y entre lo que es como polvosito terroso al igual que la combinación que le brinda la violeta blanca que es un aroma entre lo dulce, lo polvoriento totalmente diferente al aroma de una violeta de color violeta no es el mismo aroma una violeta blanca a un aroma a violetas precisamente de un color moradito violetita no es totalmente diferente si tiene un punto hasta como metálico se llega a sentir ahí un acorde metálico pero también tiene ese toque verde, ese toque herbal y luego los almizcles que vienen a fijar todas esas notas pues realmente la hacen una fragancia súper deliciosa es una fragancia que pues digamos que las combinaciones de notas que contiene que son la bergamota que le brinda ese toque fresco cítrico como un aroma a limpio pero que en conjunto con la violeta y lo que es el narciso la hacen un aroma mediterráneo es una de las pocas fragancias de mi colección que pudiera decir que tienen ese acorde mediterráneo ese acorde relajante, embriagante que te envuelve con un toque polvosito, herbal y a la vez con ese toque metálico es una fragancia que definitivamente es compleja para describir porque no es un aroma muy similar no es un aroma que vas a encontrar muy fácilmente en cualquier otra fragancia aunque digamos que tiene un toque similar al Soleil de Arabella tiene un toque similar también a lo que viene siendo el agua de aromas que es el Sunshine, el amarillito entonces son fragancias, esta fragancia pudiera confundirse que tuviera una nota de girasol también pero es el narciso en sí lo que le da ese aspecto solar lo que le da ese aroma pues a la vez como de un atardecer esta fragancia de verdad yo le siento un aroma a un atardecer así relajante y es que aquí no nos gusta ver así un atardecer precioso y mucho más que sea en un campo ¿no? no tanto en la ciudad sino que en un campo así ya súper padre que se ve o proyecta lo que es la imagen de un atardecer pues tal cual así me imagino el aroma de un atardecer y pues es un aroma relajante, muy rico, muy disfrutable que se puede utilizar para el diario también como para una ocasión en especial para una ocasión formal para una edad yo creo que a partir de los 18 años esta es una fragancia que puede ser bien disfrutable pero que también pues debe de ser percibida y debe de ser estudiada antes de quedarse con ella ¿por qué? porque puedes llevarte una mala impresión en su momento de salida puede ser que no te guste pero ya en su secado te va a enamorar te va a cautivar o al contrario puede ser que en su salida realmente te enamore y ya en su secado no te guste porque si es una fragancia que va evolucionando y también depende de tu pH qué tipo de nota esta fragancia seque en ti y fije mucho mejor en cuanto a la duración va entre 4 a 6 horas eso fue lo que me decepcionó al menos a mí en mi pH 4 horas bien percibida 6 horas pues a ras de piel en la ropa me duró un poquito más no se altera su aroma con las fibras de las telas eso es algo bueno porque pues no se adultera quiere decir que el aroma se sigue conservando de igual manera es un aroma rico si pudiera describirlo en 5 palabras como les mencioné es un aroma relajante es un aroma que tiene un toque polvoriento tiene un toque dulce tiene un toque herbal y tiene un toque metálico entonces es una fragancia sumamente deliciosa si me gustó la verdad es de que es exquisita pero ojo no deben de comprarla a ciegas en cuanto a lo que viene siendo la estela una hora en cuanto a esa proyección también una a dos horas prácticamente ya después es como que más a flor de piel pero la verdad es que es un aroma sumamente delicioso no mancha la ropa siento que cada pesito que cuesta bien vale la pena y pues ojalá le des la oportunidad de conocerlo y miren que no lo estoy promocionando ya que aún no me está pagando por hacerlo y pues déjenme saber en los comentarios hermosura si ustedes lo compraron les gustó no les gustó porque fue así y pues definitivamente yo me quedo con esta fragancia súper complacida porque es un aroma diferente no es tan común en lo que vendría siendo las fragancias en catálogo y pues súper contenta con mi adquisición de esta belleza de fragancia que es la Rare Flower Solar Narcissus y pues de antemano mil gracias espero que les haya gustado no olviden dejarme su pulgarcito arriba su comentario y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye